Esto es Alimenta tu Mente, come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, uno de los más célebres de la literatura universal. Según la enciclopedia británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos. Figura única en la historia de la literatura, sus obras hoy se leen y se representan con mayor frecuencia en más países que nunca. Se podría decir que Shakespeare no pertenece a una época, sino a la eternidad. Y hoy lo recordamos por una frase en una de sus obras más célebres, Romeo y Julieta. Se ríe de las heridas quien no las ha sufrido. Nos habla Shakespeare directamente de la empatía. ¿Por qué te reirías de las heridas de alguien más? Bueno, pues por falta de empatía. ¿Y por qué tienes esa falta de empatía? ¿Por qué no lo has experimentado? ¿Por qué no lo has vivido? Porque los seres humanos tardamos mucho tiempo en ir desarrollando esta capacidad de entender el beneficio que nos trae ponernos en los zapatos del otro. Cuando tenemos la oportunidad, pues simplemente abusamos de nuestro poder, de nuestro privilegio y somos ciegos a las diferencias que hay entre los demás. No te das cuenta. Y mira, estoy seguro que te ha pasado muchas veces. Vamos a llevarlo de principio a la infancia. ¿Te acuerdas cómo cuando eras niño, cuando eras niña, tenías esta idea de que el mundo era de cierta forma y cierto tamaño? Y entonces decías, ah, junté mucho dinero en mi cochinito y entonces me voy a ir a Estados Unidos y me voy a comprar un cohete y un departamento y tres albercas. Y uno escucha el diálogo de los niños y uno se ríe. Y se ríe porque entiende que ellos todavía viven en un mundo de fantasía. Y conforme van creciendo, se van cayendo, les van doliendo cosas, les va costando trabajo alcanzar sus éxitos y van poco a poco poniendo en proporción la realidad. Esto pasa también mucho en la adolescencia. Los adolescentes que vienen de mucho tiempo de ser niños, de años de ser niños, de repente empiezan a tener el cuerpo de los adultos. Y entonces eres un niño que mide un metro sesenta, un metro setenta, un metro ochenta, un metro noventa, pero sigues siendo un niño. Y te das cuenta de que su mentalidad es así, de que hay un montón de cosas que no han vivido. Y que entonces te llegan con estas historias de que están enamorados y los vas viendo que van cambiando de relación de pareja cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses. Y cada tres meses ahora sí conocieron al amor de su vida, que los va a acompañar en la eternidad. Y uno escucha ese discurso adolescente y le da uno ternura. Ternura porque sabe uno que hay muchas cosas que no han vivido. Conforme vas viviendo las cosas, vas entendiendo y entendiendo la vida desde una perspectiva diferente. Y las heridas te pesan muy distinto. Y por supuesto que no es lo mismo caerse de rodillas cuando tienes un año, cuando tienes cinco, diez años, quince, treinta, cincuenta, setenta. Y una caída de rodillas se ve muy diferente. Y por supuesto que te empieza a dar menos risa. Te da menos risa que alguien arriesgue su vida o su estabilidad. Te da menos risa que alguien sufra. Y empiezas a volverte mucho más empático con los demás. Claro, si vas haciendo el ejercicio de ir poniéndote en los zapatos del otro. Si vas poniendo atención a las experiencias que vas viviendo. Si no, simplemente la vida se te va como agua entre los dedos. Si pones atención y si observas qué estoy sintiendo yo aquí. Qué me hace sentir esto que yo estoy viviendo o la historia que me están contando o esta persona que está frente a mí y estoy viendo. Y empiezas a ver la vida no con seriedad. Puedes seguir conservando tu sentido del humor y una sonrisa y alegría siempre. Pero empiezas a darte cuenta de que cada quien tiene los más profundos motivos para sentir lo que estás sintiendo. Cuando estás ahí, cuando estás madurando, las heridas de los demás se sienten distinto. Cuando te abres a la conversación y escuchas lo que están viviendo otras personas menos privilegiadas que tú. Lo que están viviendo personas que están sufriendo en este momento te vuelves mucho más empático y te preguntas siempre ¿Qué puedo hacer por ellos? Esto fue Alimenta tu mente por Sonoro Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria Y comparte este episodio con tus amigos Se ríe de las heridas quien no las ha sufrido Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro Sonoro Sonoro